Viajeros, bienvenidos al único restaurante flotante en medio de un paisaje amazónico. En este video les voy a contar mi experiencia y qué tan caro es comer aquí en el restaurante al frío y al fuego. Empezamos tomando un mototaxi desde la plaza de armas que nos va a cobrar 4 soles hasta el embarcadero. Llegamos aquí al embarcadero para poder ir al restaurante al frío y al fuego. Tengan en cuenta que aquí sí te piden la mascarilla, así que tienen que traerla. Vamos a esperar la embarcación, es completamente gratis. A ver, les voy a mostrar. Ahorita estamos esperando que venga la embarcación para que nos pueda llevar. Miren, me parece que el allá es. ¡Ay, qué emoción! De verdad es que este restaurante me lo han recomendado un montón, así que estoy muy entusiasmada de ello. La dirección de este restaurante es Avenida La Marina número 134. Y el horario de atención son todos los días desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Tengan en cuenta que los fines de semana al frío y al fuego está full, así que les recomiendo ir día de semana a eso de las 2 de la tarde. Miren, ahí está el restaurante. Les cuento que el restaurante tiene 3 zonas. Un primer piso, un segundo piso y también una zona cerca a la piscina. Hemos encontrado esta zona. La del frente se llena mucho más rápido porque desde ahí se ve la piscina que está abajo. Para que tengan más o menos una idea de los precios. Aquí van a poder encontrar platos desde los 37 soles hasta los 99 soles. Adicionalmente, tienen que agregar un 8% de servicio. Esta es la carta del hogar. Miren esta piraña asesina con piscos, 7 raíces, RC, miel. Dios mío, 28 soles. Vamos a ver si lo probamos. Aquí hay entraditas de alto chifre, con tus salsitas y con esta vista increíble. He pedido un combinado loretano que vienen Juanes, Cecina, Tacacho, Maduro y Chonta. Y también una doncella Lomacho. A ver, ahí ven los precios y vamos a ver qué tal está. Y les presento el combinado loretano. Viene con sus cuanes, con sus cecinas, con su tacacho, su maduro y su chonta. Que es la primera vez que lo voy a probar para ver qué tal. El plato está bien servido. Este plato nos está costando 64 soles. A mí lo que más me gustó de este plato fue la cecina, que le habían echado como una salsita muy rica. Y también la chonta, que es el palmito cortado en finas láminas. Y les presento el plato, la doncella Lomacho, bañada con una salsa de langostinos, pulpo y vino blanco. Así que lo vamos a probar para ver qué se ve buenazo. A lo Lomacho. Ay, qué rico. Las luquitas. Mira su pulpito. Es el éxasis de la selva. Este plato nos costó 62 soles. Nos han traído, ¿qué es esta salsa? Picantito, creo que es charapita. Es charapita. ¿Y qué tal? ¿Está picante? Esto voy a probar. Vamos a probar la charapita porque yo no como picante. ¿Qué tal? ¿Pica? ¿Pica la charapita? Esa rico. Con precaución, amigos. Luego de probar estas delicias, les voy a dar mi opinión. La verdad es que la atención es muy buena. Los platos llegaron bastante rápidos y la comida, ni qué hablar. Muy deliciosa. Mi plato favorito fue la doncella. Así que si van, tienen que pedirla sí o sí. Y en conclusión, toda mi experiencia fue muy buena. Aunque eso sí, los precios son bastante elevados. Hemos pedido este trago. ¿Cómo se llama? Como ustedes, la piraña asesina. Disco, siete raíces, siete veces sin sacar rompecalzón, miel, limón y Coca-Cola. Uy. Auxilio. Se ve bueno el trago. Y grande, ¿eh? Miren. ¿Cuánto ha costado eso? Mira, un 28 soles. 28 soles ese trago. Para probar. Tamaño Pie Chef. Hemos pedido el último trago porque nos estamos quedando misios. Y hemos pedido selva verde. Que viene pisco, crema de menta, crema de coco y maracuyá. El precio es de 28 soles. Miren, me encanta que la cañita sea de bambú. Miren el detalle. Luego de comer, miren, pueden disfrutar de la piscina, de una música y de un increíble paisaje. Qué hermoso nuestra selva peruana. Esta es la zona de la piscina. Para ingresar tiene que ser un consumo mínimo de 60 soles. Pero está bastante interesante, a ver. Y esta es la zona del primer piso donde hay mesas más grandes como para grupos. También está el bar y la cocina. Y esta es la zona del segundo piso donde hemos almorzado. Por ahí está Valentino. Y aquí les voy a enseñar la boleta para que vean cuánto me costó. Que fue un plato con un trago. En total fue 196.56. Aquí está incluido el 8% de servicios. Así que este es más o menos el ticket promedio que van a gastar si visitan este restaurante. Viajeros, cuéntenme si ustedes pagarían para tener esta linda experiencia para comer en un restaurante flotante. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, darle like. Y yo me despido con este lindo atardecer. Gracias a todos. Agradecemos a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Suscríbete!